¡No nos interesa la pensión! ¡Nos nos interesa, no nos interesa! ¡Dáganos un megáfono, cabrón! ¡El megáfono! ¡El megáfono! ¡El megáfono! ¿Están en? ¡Ajá! ¡Bravo! Bueno, primero que todo, gracias, chiquillos, fuerte, de verdad. ¡Bueno, RECA! ¡Grande, RECA! Bueno, siempre me han escuchado diciendo lo mismo. No hay cosas nuevas que agregar porque aún no hemos tenido respuesta y porque sabemos que nuestra lucha es para largo. Porque sabemos que lo que hoy día pasó conmigo podría haber pasado con cualquiera de nosotros. Porque sabemos que hoy día el gobierno tiene miedo porque cada vez estamos teniendo más fuerza porque cada vez nuestra lucha está llegando a más sectores sociales porque cada vez tenemos más posibilidades de lograr lo que estamos buscando y por eso debemos seguir con fuerza. Ni los golpes, ni ningún tipo de acción que vaya a que sea mentira, hoy día nos va a detener. Es importante que estemos unidos como estudiantes, que estemos unidos con los pobladores, que estemos unidos con los trabajadores. Es importante que sigamos claros nuestras convicciones. Es importante que este movimiento siga adelante. Así como yo, a pesar de cualquier tipo de cosas, continuaré aquí trabajando como uno más, como uno más de todos nosotros que hemos estado entregando sueños, hemos estado entregando sudor, hemos estado entregando tiempo con nuestras familias, hemos dejado todos los privilegios individuales de lado por unirnos por un fin colectivo. Así es como tenemos que seguir porque la educación no se vende en nuestro país, hoy día sí, pero lo que queremos es que deje de ser así. Lo que queremos es que este estado empresarial que se ha instalado, de a poco vaya dando un pie al lado. Lo que queremos es que los estudiantes organizados realmente seamos capaces de avanzar con la justicia de lo que nosotros estamos pidiendo. Hoy día se vio, hoy día que yo esté acá, es una muestra de que realmente lo que ocurrió es una mentira, de que realmente lo que ocurrió no tenía pruebas para poder mantenerse como estaba. Y de que realmente lo que nosotros estamos peleando es justo. Nuestra lucha es justa y siempre lo será, compañeros. Hoy en día es importante que sigamos organizados, que ya le perdamos el miedo y que ya dejemos de decir que las organizaciones estudiantiles están buscando otros fines. Hoy en día todas las organizaciones se han unido, los estudiantes que no están organizados también se han dado cuenta de lo importante que es el trabajo conjunto, el trabajo colectivo, el trabajo y el trabajo, que eso es lo más importante dentro de todo. Ahora no descansaré, hay que seguir trabajando en esta ayuda, hay que seguir adelante con nuestro movimiento, esto nos ha acabado aquí, cuando tengamos respeto a lo que estamos pidiendo, cuando realmente se logren los objetivos que estamos buscando, ahí recién podremos pensar en calmarnos para seguir luchando con más fuerza. Hoy somos estudiantes, pero mañana seremos trabajadores, por eso desde ya tenemos que empezar la unión. Hoy somos estudiantes, pero también seremos pobladores y ya lo somos, por eso es importante la unión. Tenemos que entendernos todos como sujetos sociales que deben construir la sociedad que estamos buscando. Lo que hoy día tenemos no nos gusta, por eso es que lo queremos cambiar, y por eso lo podemos cambiar en cada acto, en cada marcha, en cada conversación que tengamos. La sociedad nueva no puede esperar por hombres y mujeres nuevos, tiene que comenzar a construirse ahora. Tenemos que acabar con aquellos resabios que nos hagan mal, tenemos que acabar con la misma violencia que puede haber entre nosotros mismos como compañeros. Hoy en día las compañeras y los compañeros tienen que estar más unidos que nunca. Las distinciones de género, las distinciones económicas que tenemos entre nosotros, de a poco tienen que irse evidenciando y tenemos que irlas superando también. Tenemos que ser capaces nosotros de luchar por nuestros objetivos. Hoy en día estoy más fuerte que nunca, porque están ustedes acá, a todas las organizaciones sociales, políticas, a todos los que estuvieron ahí, a todos los que me hicieron sentir su cariño, les digo que mi único compromiso ahora con ustedes es seguir luchando. Esa es la única manera que tengo de retribuir todo lo que han entregado, lo que construyamos acá, en Conce, aquí en esta universidad, una universidad democrática, justa, una universidad para todos los estudiantes y principalmente para los estudiantes más pobres de este país. Y para que ese ejemplo se vea a nivel nacional. Y para que en Concepción, que ha sido siempre un foco de nacimiento del poder social y del poder popular, comencemos a construirlo una vez más. Hoy en día, compañeros, lo único que nos queda es seguir luchando hasta la victoria. ¡Muchas gracias! A crear, construir, el poder estudiantil, a crear, construir, el poder estudiantil. ¡Muchas gracias! ¡Un compañero regareo Alves presente! ¡Un compañero regareo Alves presente! ¡Un compañero regareo Alves presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Que lo canceló! ¡Dos malos cuñados! ¡Muchas gracias! ¡El pueblo! ¡Como lo hicimos compañero! ¡Luchando creando poder popular! Luchando, creando, poder popular.